Es una comunidad que está creciendo y prosperando aquí en KELOLAND. En un reportaje especial les vamos a mostrar qué significa ser hispano en Dakota del Sur. Ustedes van a oír de emprendedores, líderes, un estudiante y una maestra quienes están abrazando sus orígenes latinos y ayudando a la gente a entender mejor su cultura y herencia. Les vamos a mostrar los significados verdaderos detrás del Día de los Muertos y 5 de Mayo. También vamos a tomar a sus papilas gustativas en un paseo internacional de comida latina. Usted puede ver estos reportajes y más en nuestro especial de herencia hispana en MyUTV en el martes el 8 de octubre a las 6 y media de la noche y en el domingo el 13 de octubre en KELOLAND TV después de las noticias locales.